Cuando el coche está ahí, va a venir aquí, si te haces el ambulante, va a venir aquí, ahora te estupes. No, 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 no. No, 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 no. No puedo verlo, creo que lo he perdido. Atentos. Ignorad eso, lo tengo justo delante de mí. Vehículo sospechoso localizado, código 3. A las unidades en la persecución en código 3, el vehículo fue detectado por última vez dirigiéndose al este por State Street. Se va a trazar un perímetro alrededor de su última dirección conocida. Bravo 2-2 informando 10-73 establecido al sudeste de la última posición del sospechoso. Repito, último... Gracias. 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 Gracias.